Como alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reynato, quiero enviarle un cariñoso saludo a Casimira Alema, con mucho cariño para que venga a vernos a Viña del Mar y un especial cariño para ella. ¡Wow! Gracias por esta sorpresa, Dite. Con todo, cariño. Gracias. Él me decía, yo nunca, yo no sabía de qué se atrapaba la sorpresa, y me decía, antes de entrar con ella, nunca lo he hecho con nadie. Gracias por pensar en casi al medio de ti. No, con todo gusto. Oscarito, el menú, por favor. Bueno, para hoy tenemos... Tenemos hambre. Sí, claro que sí, Dio. Para hoy tenemos costillitas a la piña. Esto es deliciosas costillitas de cerdo, platinadas con dulce de piña y verduras. Todo acompañado de un puré de patatas. Al estilo de los pacumutos que, ya saben, tiene almuerzos familiares y parrilleros de martes a viernes. Los pacumutos se encuentran en Bajo Quisamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega muy fácil por la costanera, una cuadra antes de la 21, en San Miguel, cruzando el puente. Los pacumutos, un sabor inconfundible. Qué rico, y el aroma, ni qué les digo. Sí, está fantástico. Bueno, y nuestro vino, por supuesto. ¿Cómo evalúan la presentación de María Juana en Viña del Mar? Precisamente anoche la Cámara de Senadores los condecoró. Bueno, Casimira, personalmente creo que ha sido, si no, una de las mejores, para mí la mejor presentación, representación que hemos tenido. ¿Por qué? Porque María Juana, aparte de pararse en semejante escenario, que es muy duro ya, tener todo el público en contra, se hizo respetar. Y hizo respetar el derecho de representar su canción con un grupo de danza folclórica boliviano. Y eso fue lo que más me gustó. Sí, a mí también me gustó bastante la participación. Tuvimos la oportunidad de apoyar a todos los representantes que fueron en ese momento. Sí. Yo creo que fue el grupo que fue el que le metió más fuerza. Aparte, bailarines bolivianos, esa era la duda, ¿no? Porque decían bailarines chilenos, ¿por qué pusieron bailarines chilenos? Son bailarines bolivianos que viven en Santiago. Y que se tomaron la molestia de viajar de Santiago a esta viña para acompañar al grupo. El Ingo, y tú que eres un productor tan experimentado y que va hace tantos años a Viña del Mar, ¿cuál ha sido a tu juicio, desde tu punto de vista, el mejor artista o grupo que nos ha representado? Hasta el momento, María Juana. Porque aparte llegó, no fue culpa de ellos, pero hubo un momento especial, político. Entonces, todo eso les dio más fuerza. Y aparte, estar frente a 15 mil espectadores y entrar con esa fuerza fue muy impactante para nosotros. Qué orgullosos nos sentimos. Un brindis por él, ¿sí? Un brindis por Bolivia. Por Bolivia. Por nuestro arte. Por María Juana, por nuestro arte. Sí, por nuestro arte, sobre todo. Aparte, la gente de la Quinta pudo ver el Tinku, el traje tradicional, y quedó muy fascinado. Gloria Trevi, como nos comentaba, que estaba muy bien todo. Le encantaba eso. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Me dijo a mí, me encanta el folclor boliviano. Dile felicidades a los chicos de mi parte. Nosotros, qué hermosos. Nos sorprendió bastante. Más que pagados. Bueno, y fue oportuno, porque hay muchos países que se quieren apropiar de nuestras danzas, y este es un momento para mostrarle al mundo lo que es de Bolivia. ¿Saben por qué periodista de espectáculos? Mira, yo creo que son las vueltas que da la vida, y es el destino. El señor Hans Cáceres me da esta oportunidad, y obviamente él me explica, me dice, esto no es una tarea fácil, porque tienes que estar detrás de las personas famosas, tienes que, tal vez, inmiscuirte un poquito en sus vidas, pero de eso se trata, esos espectáculos. Me dicen, informar a la gente qué es lo que sucede con su gente, con la gente que quiere ver en televisión. Y, bueno, lo asumimos como un reto, y realmente resultó muy, muy satisfactorio. O sea que sí, realmente se ve que te gusta lo que haces. Y, Peter, ser productor de programas de espectáculo, a diferencia de lo que mucha gente cree, es un trabajo de gran competencia y evolución. Si no, te pisan los talones. Yo tuve la oportunidad de comenzar a los 15, y imagínate todo el trabajo hasta ahora, porque cuando viajo, me dice usted, ¿cuánto tiempo trabaja en medios? Porque es una pregunta regular para que puedas acceder a este tipo de espectáculos. Yo les digo, bueno, 20, ahora 25, me dice, ¿cuántos años tiene usted? ¿50, 60? Claro. Pero comencé a los 15 años. He visto la evolución de la televisión boliviana, he visto la evolución desde una empresa privada, a cómo crece una coproducción, incluso a la eliminación prácticamente de las coproducciones, a la reinvención de la televisión constantemente. He visto el auge de la paz y la caída de la paz en la producción, que se fue a Santa Cruz. Ahora estamos retomando eso, pero al margen de eso nunca hemos dejado, nos han invitado muchas veces a irnos a vivir a Santa Cruz. ¿Pero no lo has aceptado? No, porque la paz es nuestro cuartel central y vamos a luchar hasta recuperar como ya lo estamos haciendo poco a poco. Y estamos viendo tus credenciales, Dieter, por Dios, ¿cuántos medios por los que has pasado? Esas son las credenciales de Viña, precisamente, y estamos viendo desde la última a la primera, que es de 1999, que es un gran recuerdo junto a Rodrigo, que fue la primera vez que pisamos la Quinta Vergara, cuando todavía no había esa estructura, esas luces, ese sonido. Igual, increíble cómo uno va evolucionando, yo creo que todo mejora, siempre y cuando uno le ponga el mejor empeño, ¿no? Claro. ¿Y cómo se conocieron? ¿En el mundo del espectáculo? ¿No sé, en la calle, amor a primera vista? No, no, no. ¿Cómo fue? Sí, como tú ya sabes, yo, bueno, Dieter y yo estudiábamos Derecho en la Universidad Católica, y bueno, éramos amigos, porque él trabajaba en una discoteca muy conocida acá, que muchos estudiantes de la Católica frecuentábamos, entonces, de ahí lo conocí, y fue ahí donde me hizo la propuesta, ¿no te gustaría trabajar en televisión, ayudarnos un poco? Ah, sé que él ya te vio con otros ojitos. Yo creo que sí. Ahí empezó. Además, yo te voy a contar la anécdota. Sí. Él ya trabajaba con Javier Encinas, en el famoso disco Aibet, y bueno, esa es una anécdota que cuento siempre, porque él me dice, se acerca, ¿no? Me dice, hola, este, ¿no te gustaría tener un póster autografiado de Javier Encinas? Sí, habíamos sacado, era la primera vez que un conductor comenzaba a tener merchandising, entonces, como parte de la logística, lo que hice fue profesional. Sí, yo, no, gracias. Estaba promocionando a mi conductor. No, 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 que lo escuche Javier esto, por favor. No, él sabe, él le sabe. Quiero aprovechar para agradecer a Javier, que es una piedra fundamental en mi carrera. Claro. Que tengo el gusto de conocerlo, en 94, cuando todavía estaba empezando, y a través de él, se han logrado muchas cosas. Seguro que sí, seguro. Ojalá pronto lo tengamos también aquí en Castilla. Así fue que empezó la magia. La magia flechaza. ¿No? Que estar... ¿Por cuántos años? Con el póster de Javier encima se ha autografiado. Así que también por eso, por eso también se lo agradecemos a Javier. Claro. ¿Cuántos años juntos? Son 19. 19 años, toda una vida, realmente. Peter, tu trayectoria es digna de reconocer. Tú lo decías, empezaste muy joven y desde abajo. Muchísimas gracias, Cosimira. Sí, el 89 aproximadamente, me acuerdo bien, en el Canal 21, en la Camacho, que estaba Don Laro Lafayi, en esa época de gerente, y hacía la coordinación de videos, porque a mí toda la vida me gustaba la música, como decía Darín, era DJ de joven, y tenía videos. Entonces empecé a darle más bola al video, y creo que esa fue como anticipar el futuro, porque todo el mundo compraba discos, yo empezaba a coleccionar videoclips, esa vez en Betamax, luego en VHS, y comencé así. Y después ya me empezó a gustar la televisión, empecé con coordinación, y después conocí a Javier, y es ahí donde ya comienzo a trabajar más generalmente en producción. Cuéntanos, algunos de los grandes artistas con los que te ha tocado entrevistar o estar, conversar, ¿cuál te habrá impactado más? A mí, al margen de que amo lo latino, siempre lo anglo me ha gustado un poco más. Entonces, cuando ya habíamos logrado de tener artistas como Maná, y artistas de gran talla como Juanes, para mí el objetivo era llegar a lo anglo. Entonces, para mí fue muy importante que en el 2005, por ejemplo, logramos la acreditación para cubrir el concierto de Lenny Kravitz en Argentina, en Buenos Aires, y era la primera vez que Lenny Kravitz llegaba a Sudamérica, entonces fue muy importante, y tener la acreditación y estar en primera fila, y nos dieron dos minutos, me acuerdo bien. Solo dos minutos para sacar lo más importante. Y yo decía, y después de los dos minutos, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar ahí. Para los dos minutos llegó la seguridad y lo sacaron a todos, ¿no? Pero fue importante. Luego, YouTube también, hace un par de años, R.S.M.I.D. el año pasado, Journey, para mí siempre lo hablo, ha tenido otro sabor, ¿no? Claro. Se nos hace más difícil, quizás. Exactamente. A nosotros, ¿no? Ahora, tu voz te ayuda, la gente debe estar escuchándote, te ayuda mucho, porque también eres presentador de programas en radio. Durante este tiempo he tenido que reinventarme a lo Madonna, porque no solamente iba a estar el productor 20 años, entonces tuve que reinventarme mil veces, y una de ellas fue la locución. Entonces, a mí de casualidad ya me invitan a hacer una publicidad de una conocida hamburguesa, que no voy a decir el nombre. Claro. Y a raíz de eso me invitan a Acústica, donde actualmente trabajo y soy locutor, ¿no? Darín, para algunos el periodismo de espectáculo puede llevar a especulaciones, a críticas, y a veces hasta hablar sin fundamento. ¿Consideras que eres una persona respetuosa de tu oficio? Sí, mira, esa ha sido tal vez la más grande dificultad con la que yo he chocado acá, porque el formato en el que yo trabajaba siempre me exigía tener algo que sea muy atractivo, que llame bastante la atención. Y, bueno, te diré, no te lo voy a negar, muchas veces he tenido bastantes impases con mi jefe, con la cabeza que estaba en Santa Cruz, que me exigía a veces incluso tratar de buscar historias, ¿no? Y él no existía. Exacto, a lo cual yo me negaba rotundamente. Y, bueno, yo creo que eso ha hecho que muchas amistades, mucha gente conocida me respete y diga, bueno, ellos siempre me han respetado, me han tratado con dignidad, nunca han inventado algo, digamos, para tener rating en el canal o en el programa. Así que, sí, me considero íntegra en mi profesión. ¿Y qué personajes del mundo del espectáculo te impactaron más, Darima, a la hora de entrevistarlos? Bueno, como te digo, Felipe Camiloaga realmente el gran enigma que lo rodea es solo un misterio, ¿no? Porque él como persona era muy, muy persona, muy, muy amable, muy humilde, muy querendón de su gente. Él hacía reuniones en Navidad donde les regalaba plasmas, televisores plasmas, hacía un sorteo de un auto, y eso nadie lo sabe. Es verdad. Y, bueno, realmente... Llamante de los animales, dice. Sí, sí. Yo, mi locura son los animales. Mi sueño es algún día, tal vez, cuando ya me retire de todo esto, poder vivir en una casa grande, con muchos perritos y demás. No sé qué opinará por aquí. Quiero trabajar en un zoológico. Sí, ese sueño frustrado que te hice. Porque también algo que nos gusta hacer cuando viajamos a otro país, es conocer su principal zoológico. Es zoológicos hermosos, ¿no? Entonces, siempre que va y vea las girafas... No sé, prepárate entonces para tener una casa grande, para que entre todos los animalitos posibles. Tu punta de lanza en esta carrera, ¿ha sido tu esposo, Dieter? Sí, yo creo que a un comienzo sí, porque yo siempre trataba de hacer todo y manejarlo atrás de cámaras, ¿no? Me encantaba siempre producir, coordinar, y hasta yo de ahí ya no pasaba. Hasta que un día él me dice, ¿por qué no haces tú? ¿Por qué no te animas? Y fue por la necesidad de que no teníamos la posibilidad de llevar un conductor. Dice, pero hazlo tú. Y yo siempre... ¿Y con quién crees que debutó? ¿Con quién? Con Tonka Tomisich. Sí, nada más y nada menos que con Tonka. Ella estaba esperando a que le pase la cámara y le digo, andá, entrevistala. No, no lo voy a hacer, lo vas a hacer. Y era ahí la persona en vivo esperando. Y aparte ese año era ya conductora del festival. ¡Qué emoción! Pues como un... ¡Lánzate a la piscina! No. La mejor manera. Entonces, eso es la única forma. A la piscina. Ahora, yo siempre me pregunto, Dieter, ¿cómo haces para tener tan buenos contactos? Te cuento que eso es un trabajo de años. Porque es... Primero, caerle bien a la persona. Como alguna vez lo comenté con Darín, le digo, esta persona tiene que ser mi amiga. Tenemos que conseguir como sea que el director de este canal sea nuestro amigo. O conseguir que ese artista le caigamos bien para que consigamos algo. Entonces, esto es como una misión imposible, pero se puede lograr. Es un trabajo de logística. La logística es muy importante en nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Rocha y Antebla Asociados. Nosotros actualmente colaboramos tanto dentro de los canales como fuera de ellos. Nada es imposible para...